Mañana es Telemedellín. Comenzó un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Medellín y uno de los proyectos de acuerdo que más llama la atención es por medio del que se autoriza la venta de acciones de EPM en uno. Mientras las autoridades hacen balance positivo del acatamiento el primer día del pico y placa para motos, Sabaneta anunció que estudia la medida que se aplica para carros por considerarle insuficiente. La vía Medellín-Bogotá a la altura de San Luis está habilitada con restricción a un carril luego de remoción de tierra que se hace en casi 15 deslizamientos registrados el fin de semana pasado en la región. Mucha atención porque Medellín podrá realizar eventos con aforos del 75% gracias al manejo de variables como el número de contagiados, la disponibilidad de camas UCI, las muestras de COVID-19 tomadas y el avance en la vacunación. Y frente a las múltiples dudas que surgen relacionadas con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, mañana es Telemedellín preparó una BC de lo que usted debe saber sobre esta nueva medida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!